¡BOOM! Lo que viene siendo su canal y también el primer capítulo para que ustedes lo vean realmente es muy buena y además de esto pues yo también participo junto con otros youtubers, dentro de esos youtubers está también mi amigo Yonko que pues le mando también un saludo y como les digo esta serie realmente es muy buena, muy muy buena y vale mucho la pena apoyarla, apoyar a gente que realmente tenga talento, ustedes saben a qué me refiero. Como les digo abajo en la descripción va a estar los links para que se pasen y vean la serie, aquí les voy a dejar el trailer para que sepan más o menos de qué va esta gran historia. Y bueno amigos pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, yo sin más me despido, yo soy Solublanar y nos veremos en el sexy pero sensual futuro. Nos encontramos en una situación única. Aquí la capitana Rukichan de la policía de los santos. ¿Qué pruebe con las pandemias? No se sabe, pero estadísticamente cada ciertos periodos de tiempo las hay. Estamos perdidos, el virus está descontrolado. Nadie puede enterarse, el pánico cundiría en la isla. La salud de todos los ciudadanos de los santos peligra. Tan solo tenemos que poner un poco de explosivo plástico para abrirnos paso y premio. Nuestra mayor amenaza no es el virus, somos nosotros mismos. Toda mi familia ha muerto, incluso mi hijo de tres meses, por eso estoy aquí. Voy a hacer lo que sea necesario para que el resto de tu vida sea infernal y no salgas de aquí nunca. Dios mío, jamás debería haberte invitado a seguirme. La humanidad se va a la mierda La humanidad se va a la mierda